Coco Rayado y Fundación Huesped salimos a preguntarle a la gente ¿Cuántos saben de educación sexual? ¿Cuál fue tu educación sexual? ¿En el colegio y en mi casa? Claro, lo mismo, en secundaria No, yo en la primaria Una muy buena ¿Cómo? ¿En dónde? En el colegio, o como en la familia, como en el colegio Creo que me educaron bien ¿Por qué crees que fue muy buena la educación sexual de tu escuela? La manera como lo enseñaron, los conceptos Yo desde muy chiquita tuve educación sexual Porque mi mamá es una persona muy abierta de mente Y es profesora de educación sexual Ah, bien Mi mamá está en contra de la educación sexual Pero de primaria me dan educación sexual Así que yo estoy a favor, de hecho La verdad que los chicos, tipo, la verdad que estamos encantados Con los que están enseñando No por curioso, sino porque era necesario, la verdad Y el día de hoy estoy agradecida con lo que nos enseñaron ¿Dónde aprendieron a poner un preservativo? El colegio Sí, también, igual, el colegio En el colegio y mi mamá también me enseñó Con unos cosos de madera que yo tenía en sus clases En la escuela también, con cosos de madera Educación sexual no es solamente condón, protección Sino que también es un abanico de cosas Por ejemplo, a un niño chiquito no le vas a enseñar a ponerse un condón Le vas a enseñar a que su cuerpo es suyo y nadie lo tiene que tocar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!